Si, lo caro híbrido ahora mismo tiene unos programas, como le digo, bien buenos, el mercado está hecho para los híbridos, por la razón que la gasolina ahora mismo está bien bajita el precio, entonces los bancos, las facturías no tienen ningún remedio que poner unos buenos programas en ese vehículo, obviamente está comprando un híbrido a buen precio, a un interés súper bajo y a unos pagos bajitos, ahora la pregunta es, ¿qué me conviene más? La verdad es, regularmente sobre un híbrido y un carro regular, las diferencias regularmente son de 3 mil a 6 mil o 7 mil dólares, entonces en este momento uno dice, ¿cuánto dinero me voy a ahorrar yo en gasolina? De aquí a 2 o 3 años, 5 años que yo sea dueño del carro, recuerda de lo que yo le dije anterior, para tú gastar 5 mil, 7 mil dólares más a coger un carro más caro, para ahorrarte dinero en gasolina, no viene siendo, creo yo, lo ideal, porque obviamente tú quieres ahorrarte dinero en los bolsillos, ahora, si usted es una persona que, escúchame la palabra, somos todos así, obviamente, que nos gusta la naturaleza, nos gusta el mundo, queremos arreglar lo que está pasando con el global warming y queremos ser parte de ese campo de gente, obviamente, no importa qué precio sea, es lo que tú quieras hacer, pero si es para ahorrarte dinero, no creo que sea suficiente lo que tú te ahorres en gasolina en 3 años o 4 años de compra en el precio de diferencia, porque tú no te vas a ahorrar 5 mil dólares de gasolina en 4 o 5 años, para tú pagar más dinero ahora, entonces la verdad es que es bueno tenerlo, es bueno para la economía, es bueno para el mundo, es bueno para las matas y todo, y para nosotros en el futuro, no es bueno para el bolsillo ahora mismo, entonces, obviamente, mirar las dos opiniones, con cuánto te sale el no híbrido, que sea motor regular y el híbrido, y si no es mucha diferencia, entonces obviamente tú como cliente coge la decisión, pero la verdad es que, cada chelo en el bolsillo es un chelo ahorrado. También les vamos a recordar que ustedes pueden enviar sus preguntas personales, sobre las dudas que tengan sobre la financiación, sobre cualquier tema que ustedes quieran preguntar sobre los carros, aquí en Hyundai, Randy Abreu va a estar contestándoles periódicamente a todas sus inquietudes. Claro que si estamos aquí siempre para ayudarle, no importa la pregunta, no importa que difícil sea la pregunta, ninguna pregunta es una bruta pregunta, hágala y yo con mucho gusto la ayudaré.